... Estamos aquí en reuniones con mis compañeros de la provincia de Formosa y mañana comienza una reunión nacional que vive hasta el domingo. Son tres días que cada 50 días, 40 días, se reúne la conducción nacional de la corriente clasístico matrícula. Juan Carlos, bueno, hoy hizo mucho ruido una posición que para nosotros es para saludarte, para felicitarte, que es esta decisión tuya de manifestar, hacer público tu desacuerdo con algunos de los puntos del acuerdo con el FMI. Bueno, queríamos escucharte un poco hablar de eso porque nos parece que, bueno, que justamente tiene que ver con esto que veníamos charlando, ¿no?, con tu origen y tu pertenencia a lo popular. No, exactamente, porque creo que el tema principal no es pagar o no pagar. El tema principal es que yo quisiera saber, el pueblo quiere saber también, dónde fueron a pagar esos 44.000 millones de dólares que agarró Macri y que hay distinta situación que se ha producido, empezando por el FMI que ha salido de su propio reglamento para hacer ese préstamo que no sabemos que se ha hecho con ese dinero. A partir de allí se dice, bueno, que se paga, que no se paga, que no, que si se paga o no se paga, ¿no? Pero recordando lo que ha pasado en el 2001, en pocas palabras, allí por un acuerdo del Congreso Nacional se dejó de pagar las deudas por tres años y se usó esa plata para lo social porque la situación era muy mala, ¿no? Después de tres años Néstor Kirchner comenzó a hacer acuerdo con el FMI y dos años más después y le pagó 10.000 millones de dólares. Es decir, que se puede vivir sin el fondo y ya esas platas. Aquí ellos exigen que se le pague por la difícil situación que vive nuestro pueblo, ¿no? Nunca se investiga, se investigue esa deuda. ¿Cómo salimos del proceso de 2001? Ahí tengo cuatro medidas fundamentales que me explican. Salimos de la convertibilidad que puso en marcha la capacidad ociosa e industrial que dieron dos millones de planes sociales y se pagó el salario, pero fundamentalmente se dejó de pagar la red externa durante cinco años. Eso permitió que dólares que ingresaban por el precio extraordinario de la materia prima, como las hojas, por ejemplo, se usaran para salir de la crisis. Es decir, estuvimos cinco años en default en su ciencia de fija en ese periodo de mayor crecimiento de Argentina. Y lo digo, más incluso el periodo de default al único en la deuda externa que no creció. Según los datos del Banco Central, cuando se declaró el default, nuestra deuda pública era de 130.000 millones de dólares. Cuando Néstor fue a negociar cinco años después, nos retornaban 170.000 millones de dólares por interés, por mora, y además con los 15.000 millones de dólares del FMI que Dualde había recibido, pues lo asumió. Pero en esa negociación que hizo Néstor volvimos a quedar en 130.000 millones de dólares. Es decir, que fue el único periodo en que la deuda externa y pública no creció y encima salimos de la crisis. Hoy estamos en un escenario parecido en algunos aspectos. Necesitamos tomar medidas similares, poder producir la capacidad ociosa industrial, poner plata en el servicio de la gente, y no pagarle estafa al Fondo Monetario Internacional que no va a permitir usar los dólares en su pliable comercial para salir del pozo realmente, ¿no? Así que esa es nuestra posición, esa es mi posición, porque queremos definitivamente saber, y el pueblo quiere saber también, que ese usó ese dinero, porque fue una deuda súper extraordinaria que ha tenido nuestro pueblo a consecuencia de la negociación que ha llevado el gobierno de Madrid, ¿no? Estamos acá en el estudio con el profesor, con el docente Eugenio Perrone, un amigo también militante, barrial, popular. Le voy a pasar el micrófono para que él también te pueda hacer una pregunta. Bueno, Juan Carlos, antes de una pregunta, yo te cuento algo. Durante el gobierno de Menem, un alumno me pidió que lo acompañe a afiliarse a un partido, porque estaba, lo único que le llamaba la atención eran las marchas nacionales, que no recuerdo el nombre, pero estaba Vox, la corriente clasista y combativa, estaba el perro Santillán, eran marchas nacionales que se hacían, bueno, pasaron 30 años y seguís ahí. Es una pregunta más existencial. ¿Qué pasa con alguien que está 30 años en la lucha? ¿Cómo se vive eso, Juan Carlos? La verdad es que yo vivo con altibajo, no, uno nunca se puede jubilar cuando se transforma en dirigente y uno muchas veces se transforma en dirigente por una necesidad tremenda de no obligar y ser uno mismo el protagonista, ¿no? En esto muchas veces he sido muy feliz con lo que hago, es decir, con lo que hago y con lo que reclamo, porque realmente uno tiene que hacer, decir y no aparecer. Porque quiere decir que hay que ser consecuentes con lo que uno dice y hace. Recuerdo aquella marca con el MTA, decir que había algunos valvuremios como Candenero, el MTA conocido por Moyano, y había otros sindicatos más que acompañaban, con la CTA y con la corriente clasista y combativa, cuando veníamos, éramos pocos que salíamos a la calle diciendo de lo que estaba haciendo el gobierno de Mende, entregando nuestro patrimonio, entregando nuestra riqueza. A partir de allí, me acuerdo que quedaron más de 50.000 obreros de IPF en la calle, que se compraron remis y se pusieron negocios, pero les fue mal a muchísimos de ellos y han quedado sin nada y sin trabajo. A partir de allí también era la ley que hacía, por ejemplo, que lamentablemente la desocupación ya no iba a ser esponjol total, sino que iba a ser estructural, cosa que lamentablemente no me equivoqué. Me hubiese preferido equivocarme yo y después criticarme, decir que me equivoqué lamentablemente en pensar que iba a ser estructural y no conjuntural la desocupación. A partir de allí, yo estoy en el Congreso Nacional y por eso digo, no puedo levantar la mano sabiendo que puede haber un ajuste a nuestro pueblo sino que nuestro pueblo no gozo de ese préstamo, de esa fiesta que han hecho los cordiales en nuestro país, ¿no? Y la pobreza sigue aumentando, la desocupación sigue aumentando, la industria nacional apique, la pime apique, y por ende los salarios también cada vez pierden el poder adquisitivo a consecuencia de la inflación que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí. Una cosa interesante que salió en el luz de estos días, que yo no la sabía, y es que vos y Luis fueron acusados judicialmente de ser responsables de la caída de la Rúa. ¿Eso es verdad? ¿Tuviste que ir a la justicia por eso? Bueno, sí, justamente en esos años yo y el compañero Luis de Lía la persecución que nos hacía del tratamiento no ha parecido al de hoy. Es que tal sería que nosotros somos los responsables de una crisis política, económica, que se desata en el país. Y eso sucede en muchas partes del mundo también, ¿no? Lamentablemente. Justamente en esa persecución que teníamos por luchar por nuestro derecho, también el gobierno nos acusó de ser responsables en ese momento, de ser responsables de la caída del gobierno de la Rúa, ¿no? Un hecho casi una causa de Estado que tuvimos que declarar con el fiscal Estorrelli, que recuerdo que el juez era Goyardini, en lo cual decíamos, bueno, con esto que nos quieren dar, no solo con el Código Penal, sino que nos quieren dar 5.000 años de cárcel, ¿no? Justamente demostramos que no teníamos ninguna responsabilidad nosotros en la caída del gobierno de la Rúa, ¿no? Claro. Estos días los medios hegemónicos están dándole mucha máquina a tratar de presentar este escenario actual, social, político y económico, como muy similar al del 2001, ¿no? Están como trabajando ahí. Voz de la entraña de la Organización Popular, del Movimiento Desocupado. ¿Qué consideras que se pudo acumular como pueblo en términos de lo político y que hace que las circunstancias sean distintas? ¿O en qué punto también son parecidas? Bueno, porque también nosotros fuimos aprendiendo, no digo nosotros, pero también fuimos aprendiendo, porque recuerdo de que yo me consideraba que tiraba piedra de afuera. La verdad es que me equivocaba, me equivocaba porque dejaba la política, que sean nosotros que hagan la política y yo que haga lo social nada más, ¿no? Y realmente yo pensé, yo pensé y dije, no, tengo que también lograr que mi organización también se politice, porque también lo de abajo los pobres tenemos que pensar en política, analizar, tener propuesta para en qué país quiero vivir. Y después sí me equivoco en todos los casos que los demás me agamben, que me equivoco, ¿no? Y el hecho es que logré que mi organización se politizara también, ¿no? Por eso en el 2011, cuando estuve en el Frente Progresista de la provincia de Buenos Aires, en el lugar que se ha ido, o incluso en mi candidatura a diputado nacional, tuve que renunciar inmediatamente porque mi organización, como no estaba politizada, se iba a dividir. Y mucho sacrificio ahí para mantener una organización social a lo largo de los años, ¿no? Entonces, y esta vez la convencí, y esta vez sí, decir, bueno, ¿de qué manera una banca tiene que tener el servicio de la gente que uno representa, no? Es decir, ¿por qué razón también tiene que resonar en ese recinto que es el Congreso Nacional, la necesidad de nuestra y nuestra posición, ¿no? Como un presenso social también, ¿no? Bueno, sabemos que estás con mucho trabajo. ¿Cómo ves hacia adelante el proceso actual y qué rol crees que tienen los movimientos sociales, las organizaciones populares, la trama comunitaria que hemos sabido construir? Bueno, en este sentido, la gente se ha dicho con mucha claridad que ha dado una señal muy fuerte en la que fue la PASO. Lo habíamos anticipado también nosotros de que la gente estaba muy enojada. Lo que pasó, que los funcionarios nacionales que tienen responsabilidad, los ministros, no nos escucharon. Después de la PASO, hasta el 14 de noviembre, también dijimos un desafío de poder recuperar lo que se ha perdido en la PASO porque es un instrumento muy válido para seguir defendiendo y avanzando en los derechos individuos, en los derechos colectivos, recuperar a nuestro país, poner a nuestro país en pie. Y también allí logramos de que en ese desafío se pudiera lograr y recuperar algo por lo menos de lo que se perdió en la PASO. Porque la gente mostró en el 2019 un programa, un programa, un gobierno y que realmente la expectativa que el pueblo tenía que mostró en el 2019 la situación no se ha cambiado demasiado y tampoco hubo una reactivación económica como la creada, producto también de la pandemia, la gente valoraba mucho la vacunación pero lógicamente que cuando se tiene necesidad se tiene hambre es muy difícil convencer de la política a por lo menos a nuestro sector y a los trabajadores. En este sentido ahí sigue habiendo esperanza, sigue habiendo sueño y siguen aportando también al gobierno de enfrente de todo. Y por eso es que hoy también se movilizaron al Congreso de distintas organizaciones para poner en la agenda del Congreso Nacional las necesidades que se tienen, las necesidades y proyectos que hay para aportar a una gente en el poder y también hay proyectos de emergencia que es lo que se necesita inmediatamente de aplicar. Un dato muy importante de este planteo que estás haciendo es que se puede ser parte pero a la vez tener criterio propio, identidad propia y también si se quiere una postura con una crítica constructiva. Eso me pareció muy sano y es muy importante que estés dando otra vez este ejemplo de condición política cercana a lo popular. Sí, exactamente. Mira, yo tengo que agradecer al bloque también de que me aceptó como soy, me aceptó desde el primer momento que yo no iba dispuesto a levantar la mano por cualquier cosa. No me iba a callar tampoco porque cuando tenía diferencia le iba a plantear porque ya que lo vengo haciendo en las propias sesiones, en las propias comisiones que atuvo, si pongo mi posición, propongo también lo que tengo que proponer y cuando hay discusiones también debo aceptarte cuando la mayoría la mayoría se convence, trato de que me convenzan también a mí y le he dicho claramente y eso tengo que agradecer al bloque que por lo menos hasta ahora me ha permitido decir toda la disidencia, toda la diferencia por eso hago público, no es que tengo que exponder nada y por eso es que muchas veces digo no puedo ser yo un tío que acepte todo en función de la política porque en función de la política la política tiene que ser un instrumento que resuelva los problemas de la gente y no solo para la roca política y para el negociado político que pueda haber sino que uno para eso los compañeros que van a elegir que lo representemos. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por compartirnos esta mirada tan valiosa un abrazo grande a vos y a todos los compañeros de La Corriente Clasista y Combativa Bueno, muchísimas gracias a ustedes muy buenas tardes y bueno todos siempre dispuestos para el programa de ustedes para su radio con ustedes muchísimas gracias por esta entrevista Un abrazo Juan Carlos muchas gracias Bueno, así pasa un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.